Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Estamos felices de tenerlos en sintonía. Para esta ocasión vamos a estar viendo jardines verticales. Yo sé que tú tienes en casa algún terreno vertical donde quieras rehacer tu jardín, pero es imposible por la formación del terreno. En este video instructivo de ideas, diseños y estilos, vamos a estar viendo ideas en jardines en terrenos verticales. Espero que te guste el video. El lugar que les estoy mostrando es la casa de una de mis vecinas. Me ha pedido que identifique el tipo de plantas que debe cultivar en este terreno vertical. Por esto, en este video instructivo, lo primero que vamos a ver son los diseños de jardines en terrenos verticales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!